Tratando de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Los exigía mi piel Yo no podía aceptar Que aquel mar de caricia Hoy fuera un gran desierto Y yo parte de él Jamás había tomado Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el vino No hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me lo es todo La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Ya no me lastimaba Ni el vino a la garganta Ni tus besos el alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Y fue pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma Música Jamás había tomado, y no digo mentiras, yo nunca había tenido, una copa en mi mano, yo no sabía que el vino hiciera tanto daño, pero empecé a beber, pero empecé a beber, y así me las tomé, la primera con agua, la segunda sin agua, y la tercera con agua, y la primera con agua, y la segunda sin agua, y la tercera con agua, y fue pasando el tiempo, y el dolor que dejaste, y de rato se calma. Música 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 Música